Música Vamos a ver, vamos a ver si nos vamos ya Si, vamos a salir afuera de la calle, como callejera ¿Sabe por qué? Porque me has metido a mí, los del banquito para la terraza Primero vamos a ir al Dani Y después vamos a ir a comprar a presión Porque en el Dani se vende los bancos solos Pero yo vine al Carrefour el conjunto Ay, Maritrini Cuando, cuando se le mete algo en la cabeza No hay quien se lo quite Y después a mí nos queremos mirar Un aparatito, un MP3 para descargar música Ah, sí, porque tenemos el Hard Pro El Hard Pro El Hard Pro, ¿cómo se dice? Hard Pro Free Bueno, tenemos el Hypo ese de Apple El iPad Pero no me da la que tengo que liar para meterle la música Es más complicado porque siendo de Apple es muy complicado Y yo no, yo es que no lo Vamos a ver también allí en el Carrefour Yo es que no lo entiendo mucho Los Apple ¿Cómo se llama? A mí me gusta la manzana, pero que sea sencilla Yo prefiero la carne La carne Y es lo que le he dicho a él Digo, yo quiero un MP3 normal de toda la vida Que yo le pueda meter música Fácil, así Así cuando nos vayamos a hacer paseo Me pongo mis auriculares Yo no voy a traer nada Y te baño a los coches A mí me da igual Te baño a ti Porque cuando Ramón piensa Hay que temerlo Sí, sí Cuando tú piensas también Ahora te voy a poner el MP3 No, pero vamos a ver Yo pienso en Argo Facilito Pero que tú Argo Facilito O un conjunto O un sofalito Tú piensas A lo grande A lo grande Vamos Eso digo yo A lo grande Yo pienso en un En un sofalito De terraza Uno es como un banco Es un banco lice de plástico Este de dos plazas O el conjunto Lo que pasa es que en su mercado Anis Si vende el sofalito este de dos plazas El banco Pero en el Carrefour No lo vende en suelto Vende el conjunto Pero en el Carrefour antevalía Cerca de 130 euros Y ahora se ha quedado 70 euros Y ahora Se la metió en la cabeza Pues no lo sé Vamos primero Allí al Dani Y a mirar Y yo es que encima Voy detrás de él Sí, sí Es que encima A él le gusta Si es que a él le gusta Arrastra carros para acá Es que encima Cualquiera que me vea Parece que te gusta Que te gusta Vamos al Dani Y a acompañarme al Dani Lo que hay que hacer uno por amor Hombre Arrastra carros Hemos venido primero al bazar Que está al lado del Dani Que aquí también venden cosas De terraza Lo demás y todo Hay un montón todavía De cosas de playa Y aquí también están Los cojines Lo demás y todo Pero vaya Yo vuelvo a echar mis cojines Los míos Los pongo yo en el banco Si me los llevo Y por el visto Yo no estoy viendo bancos Pero voy a preguntar Os voy a dar un vistazo Bueno por aquí Porque miren Que grande Miren la naca como suena Son concha de naca Pero vaya Suena poco Pues por el visto banco No he encontrado Y vamos a irnos Directamente al Dani Que está justamente Al ladito Al ladito Y allí sí me acuerdo yo Que había bancos sueltos Que los que venden Son los bancos Vamos a mirar Y ahora vamos a entrar Al supermercado Dani Mi gente Este es el que me gusta más Porque tiene más sujeción Tiene una pata en el banco En el medio Y es más fuerte Pero antes valía 174 Y ahora 134 La oferta Con cojines Antártida Antártida Y este Que si los quieres blancos Con cojines blancos Pero 136 En Carrefour Vale 70 ¿Qué quiere que te diga? Pero sin cojines Pues yo tengo cojines Le sobra Bueno voy a preguntar De otra manera Y ya está Vamos a ir A Carrefour Porque lo hemos visto Más barato Y es que aparte Que lo hemos visto allí Muchísimo mejor Material Mira el banco Que vende suelto Es muy mala calidad Nada más que tiene Unas patitas En cada lado En cada esquina Y no tiene sujeción En el medio Vamos que lo hemos probado Y como que se junde mucho Vale cerca de 30 euros 20 y pico No me acuerdo Cerca de 30 Y aclaro Los otros que son más fuertes Que me gustan a mí Tiene que ser con el conjunto Pero vale 120 y tanto Que tú has visto El 130 y algo El precio El precio la habéis visto En el clip 130 y pico Y vale en el Carrefour 70 o 75 euros El conjunto Y lo estuvimos mirando Y la calidad Hombre más fuerte Anda que no El banco tiene una pata en el medio Que son más fuertes La que me ha caído Con tanto banco Con tantas sillas Pero a ti te gusta De verdad Yo no sé por qué cedo Escucha Y lo que tú disfrutas Andando y mirando banco A mí me pone de los nervios Y lo que te disfruta A mí me pone de los nervios Este hombre Andando No Andando sí Pero me refiero Que me pone Desquiciado Que más A él le gusta Al final a él le gusta Ahora dice Vamos al Carrefour ¿No? Que más remedio Tendré que acompañarte Vaya a ser que te pido Vaya a ser que te pierdas Vamos a quedar por aquí Mira mi gente Este conjunto Yo decía Valía antes 129 Y ahora es 79 Las 3 En 1, 2, 3, 4 piezas Lo pone por aquí Sin cojines Y el más robusto Es más fuerte Y el más robusto Y el más robusto Coastal Ay, es que ayer se nos olvidó, no, es que ya se hizo de noche. Exactamente, ya se hizo de noche. Y ya por la noche no nos gusta grabar porque después se ve muy, la imagen no me gusta como se ve de noche, se ve como muy borrosilla. Ahora vamos a poner la terraza y lo voy a mostrar, ya lo tengo en casa. Ahí, digo, con la claridad del zoo, se va a ver mucho mejor. Al final yo, por ejemplo, el MP3 no lo, bueno, lo estuve viendo, había uno así, valía 20 y algo, pero lo que voy a hacer, preguntar en varias tiendas y comparar el precio. Y hoy el que más que me convenza, pues este es el que voy a comprar. Miren, pues nada, yo me voy a sentar ya en mi butacón, que es que yo tenía la cabeza metido, me voy a sentar. Espérate, voy a poner la cámara mirando para allá. Sí. Y el ramo me va a enseñar, qué bonito ha quedado. Esta mañana es que hemos estado ya, hemos fregado toda la casa, hemos organizado la terraza, bueno, la he organizado, mientras que yo he estado fregando el bate y demás. Le voy a poner un limpio al conjunto que ya lo tengo aquí en casa, os lo voy a enseñar. Qué bonito todo. Miren, te he puesto ya el conjunto, esto me gusta más aquí y para la entrada de la casa. Este es el que usted ha visto, que valía todo el conjunto 79 euros, súper rebajado de oferta. Aquí pone una velita y aquí. ¡Ay, qué alegría! Y ahora le voy a enseñar cómo ha quedado también la otra mesita, que aquí yo tenía la mesa de piedra esta redonda, con las dos sillas blancas. Que el conjunto equivale a el sofá, los dos sillones y la mesa entra en el conjunto. Por separado no se puede comprar, pero está súper oferta, muy bien. Hay que aprovechar las ofertas. Mi gente, ya era lo que me gustaría, porque no le van muy bien. Yo tenía estos cojines, que de las otras sillas. Entonces lo que es que es comprar solamente lo del sofá, como un cojín de este largo. Corchoneta. Una corchoneta para el banco, corchoneta para el banco. Y los demás, estos cojines no me importan, porque sí le puede valer bien. Pero aquí yo le veo yo un poquito tristón, ¿sabes? Porque mira. Esto está bien, que digamos. Pero este no me gusta mucho. Me gusta más una corchoneta aquí, para este. Y te da mejor hacia lo largo. O donde lo doy yo aquí con el pie. Queda muy bien. O sea, que aquí ahora da el sol. Después ya cuando coja la sombra queda mucho mejor. ¿Verdad, hombre? Ahora no puedo ni mirar. Hombre, es que antes de ir al... Antes de llegarnos al Carrefour, me llegué por el Dani, como ustedes han dicho en el vídeo. Y la calidad del Dani era muy endeble. Muy endeble, que vaya, que esta más que la mesita, lo fuerte que es. Y este banco, tiene otra pata en el medio, por atrás. O sea, que tiene todas las esquinas y otra en el medio. De sujeción. ¿Dónde está? Aquí. La tienen en esta parte. Y es más fuerte. A mí no lo banco. Esto es una alegría. Lo que pasa es que ahora me estoy así cerrando. Estoy tocando aquí con las manos y me estoy quemando. Y aquí hemos puesto la mesa. Y las sillas que teníamos donde el sofá con la silla nueva. Que hemos puesto. Es que estoy de los nervios. Y pues de noche, más romántico, nos ponemos aquí. Como la dama y el vagabundo a comer espagueti. Y así no nos ve nadie. Ni nos ve nadie, ni nos ve la mano misteriosa. Exactamente. Y aparte, como veis, aquí tenemos la luz esta. Que ya la habréis visto muchas veces. Que esta luz se recarga, es solar. Y por la noche ya cuando se va el sol. Pues se enciende. Y es súper romántico. Anda la decena que nos vamos a dar aquí. Bueno, en invierno no tanto. Bueno, sí, también con la bata. Nos ponemos la bata, un par de velas ahí. Pero que no haya abiertos. Porque si no, vamos a salir volando. Y aquí esta jamaca que tenemos que guardarla en la otra terraza. Que ya la organizaremos. La jamaquita que nos dio mi hermana que la pusimos en esa parte de allí. A ver, ¿a dónde estoy señalando yo? Yo no sé ni dónde señalo ya. Por aquella parte. Pues ya la hemos recogido. Digo, como ya el verano prácticamente ya ha salido. Digo, pues la vamos a guardar en la otra parte de allí. Y también queremos organizar también de aquí el panel ese de madera que hay ahí detrás. Que yo no sé para qué los quiere el Ramón, que lo tiene ahí guardado. Para tirarlo. Está para tirarlo. Me queda tirado el palé. Y a lo menos así. Esa escalera que está toda mojosa, que no vale. También para tirar. Y deja esto más organizado. Ah, y las sillas que teníamos antes aquí verdes. Sí, que estaban todas, desde mucho tiempo del sol, estaban ya re quemadas. Estaban re quemadas, estaban todas derriteadas. Sí, pues... Te la da abajo a la vecina. Digo, por si... Te la da a la vecina. Hombre, pues no tirarlas, hay que reciclar, ¿no? Dice, las sillas re quemadas. Pero ella la quiere, ella pone un trapo, ya está. Bueno, sí. Lo que dure duro, hay que reciclarla, de una mano a otra. Ya está, si le puede sacar provecho, porque se lo saque. Y la mesita moruna que yo tenía aquí también, igual está, se la ha dado. A la fuerza. Sí. También. Porque para que tantas meses, tantas... No, ya como está... Con lo más sencillo, mejor. Ya como está así, genial. Como dice la gente, hay que ser animalista, ¿no? No, es minimalista. Yo digo animalista, que la gente también me entiende. Pues, pues, la casa sí que tiene que quitar. La casa no, la casa va a parecer un museo. Que cuando yo tenga más tiempo, o sea, hago unos tickets y valen un euro para entrar a mi casa. Y lo suyo, lo muy gracioso que es esto, parece como un... Eh... ¿Un asesina? ¿Un repasidor? No, un recibidor. Aparte de recibidor, mira, para hacer entrevistas. También. Cuando venga aquí a alguien para entrevistar, pues nos ponemos ahí con la cámara enfrente y nos creemos que estamos en un programa de televisión. También. A ver, ¿quién va a ser el primer entrevistado? Pues no lo sé. A lo mejor la mano misteriosa. Desde la otra ventana. Y hemos salido un momentito que vamos a llegar a Narvazá y luego pasaremos... Antes de comprar la garrafa, vamos a pasar chino, a ver si hay la corchoneta para el sillóncito. Ay, y a la huerta compraremos por lo menos cuatro garrafas de agua. Estabamos acá ayer, ya era tarde, era por la noche, no nos dimos cuenta y no teníamos agua. Primero era el sillóncito, el conjunto. Y ya, claro. Y este hombre me tenía de los nervios porque nos traímos todos, la silla. Menos mal que no pesaba desde el Carrefour y estaba cerquita porque tampoco el Carrefour no nos coge lejos. ¿Sabes lo que te digo? Pero claro, cuando ya llevo un rato no veas los brazos. Pero menos mal que nosotros somos atléticos y cogemos las cosas. Hombre, y ahora, y ahora que estamos. Y ahora, y ahora. Déjame que termine. Y eso que lo pusimos nosotros en el banco, como la mesita venía plegada, la mesita venía embalada, lo único. Los dos sillones anchos, venía a traer como está, pero se puso uno al barrio del otro y en el banco y cogimos uno de cada lado, de cada punta. Porque también le pregunto yo que si te lo llevan a casa y te dijo que valía 20 euros el porte. Digo, déjalo, el porte lo dejamos nosotros. Claro, está cerquita. Y aparte, como está tan cerca. Y no tardemos nada en traerlo. Dice, lo mismo vale a Fogeroa, cerca, que si lo llevas a Marbella. Digo, joder, pues entonces no veas, 20 euros. Que 20 euros son 20 euros, no son un euro. Y como ahora estamos más ligeras, pues vamos más rápido a todos los sitios, ¿verdad? Hombre. Parecemos Sony. Hombre. Uy, esa es muy bonita, esa corzoneta, así tipo florada para la terraza, que va al conjunto de las plantas. Sí, solamente lo que es el banco, en el asiento, porque yo después cojines, tengo cojines para ponerlo si es solo de espalda. Y la dieta, la verdad que nos va súper bien. Las infusiones que estamos tomando nos están ayudando un montón. Yo la barriguita, la verdad que es que me lo noto en todo. En todo. En volumen sí hemos bajado, ¿eh? Al final no hemos comprado todavía nada de corzoneta, porque lo que le he dicho es, primero, vamos a coger la medida para saberlo exactamente, aunque después se puede descambiar, porque digo, vamos a probarlo, pero se puede descambiar. Digo, pero primero la cogemos para asegurarnos. Y ya vamos con el papelito con la medida y vamos a lo seguro. Ya la medida, medía máximo un metro con nueve. Uno nueve, uno nueve, máximo, sí, uno nueve. Uno nueve es el largo y el ancho cincuenta. Y ya está. Y vamos a comer armóndigas de soja. Armóndigas de soja, la verdad que están buenas, ¿eh? Buenísimas. La especié con... Con sus especias. Sí, le echen así, ¿eh? Con sus chimichurris, ¿qué le vas a hacer? Yo le hago un popurrí, para darle sabor. Y cucha. Y sale, que parece esta armóndiga. ¿Y cómo sabe? Está muy buena, es que no sabe ni a soja, ¿eh? ¿Sabes cómo se fuera a jamón serrano? ¿Eh? A jamón serrano. Tampoco te pase. A solomillo, no sabes. Más o menos. Por ahí tiene el estilo. Pero vamos, que si te gustan las sojas, cucha. Es que no los recomendó. ¿Quién no los recomendó? Nos lo dio, creo, alguna suscriptora nos lo dijo. ¿Cuánta gente nos lo recomendó? No la dijo. Es que no me acuerdo exactamente quién nos lo dijo. Bueno, mira, la vas a enfocar ahora, ¿eh? La vemos eso de esta manera. Y cucha, riquísima. Yo la mía la he partido y la he troceado, ¿eh? Para no comer las bolas tan grandes, sino más o menos aquí. Y como hacía muchísimo tiempo que no me comían unas patatitas en la freidora de aire, pues se me han tojado unas patatitas con las armóndricas. ¿Qué me estás mirando? ¿Otra vez estoy arreglando el bolso? Ah, que tengo aquí, ¿dónde está? Es que tengo esto, es un saco, mirad, mascarilla, que todavía tengo. Una cartera, otra cartera, coaguita, para el yogui, que si salimos a la casa. Loda de vientre. Este es un tique de mascot. Esto es otra cartera vacía. Más chique, más chique. Y una varita de... Cuando me eche colonia, ¿verdad? Pues esto es para el saco. Y esto es poco. Mi gente, ¿qué hemos comido? Y nos vamos a tragar a la calle. No, si cuando yo te digo que somos callejeras, viajeras, lo somos. Porque ahora ya he cogido la medida del... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la barca esa que quiero comprar ahora? Ahora quiero comprar las lanchas, mi gente. La almohada esa. Sí, una almohada, un pitorín. ¿Cómo se llama eso? Una corzonita. Ah, la corzonita para el banco. Que esos que no me gustan, dos cojines. Me gustan para los cojines y me gustan para los asientos. Pero para el banco no. Porque se queda muy ridículo. Y después yo tengo un montón de cojines, fundas. Que ya si lo pongo, por ejemplo, para la espalda del banco. Y lo voy usando ahí, así. Al final, este es el que le va a ir un poquito mejor. Aquí está derecho a la papagaia. O aquí está rápido. Ahora. Porque la medida es máximo 1,9. Que puede ser un metro. Y este es 90, ¿no? 90. Sobra un poquito por cada lado. Es que los demás son muy largos. Y el ancho sigue justo, 50. Bueno, mira, lleva este. Que va. Es que le queda, le queda súper pequeño para esto. Este es de 90. Y eso mide 1,9. Puede valer 1,10. Sí, pero que se ve súper pequeño. Esto que va. Pues eso lo vamos a tener que mirar en otro lado. Yo no salgo más. Porque yo tengo mucha calor. Y yo estoy... No, ya hemos salido suficiente por hoy. Somos callejeras. Pues si vas a descambiar lo tuyo, no voy ya. ¿Qué quiere que te diga? Claro, como eso mide, ¿hasta cuánto mide? 1,10 puede valer. Ay, Ramón. La di 60 veces. Sí, pues le digo 84. Pero claro, o le metes un cojíncillo. Ahí en el filo ese, pero claro. Mira, te está ladrando hasta la Lola. Y no lo digas más. Lo que mide, no digas más. ¿Qué es eso? O meterle un cojíncillo ahí en aquella punta. Y deja ese. Lo que tú veas. Haz lo que tú quieras. Pues después acaba haciendo lo que le da la gana. No lo sé. Ya rasca la cabeza y piensa. Nosotros ahora vamos a dejar con unos clips que grabemos ayer con nuestros resultados del reto de una semana. Pero que vamos a seguir continuando. La dieta la vamos a seguir continuando. Que nuestra dieta es nosotros comemos de todo. Lo único que estamos comiendo es más sano. Nos hemos quitado de las porquerías. Nos hemos quitado de los refrescos. Y nos hemos quitado de... Porque antes nos dábamos muchísimos caprichos. Lo que pasa que ahora pues nos lo damos de vez en cuando. Bueno, en verano lo pasa. En verano, en verano en la playa pues hemos movido cervecita. Hemos movido refrescos con gas. Patatitas, los gelatos. Claro, pues a la larga de la semana vas a engordarlo. Claro. Estamos también comiendo mucho pescado. Que antes tú... Que el pescado es algo que no solemos comer mucho porque no somos muy pescaeros. Nos gusta, pero es de vez en cuando. Y ahora lo estamos comiendo mucho. Nos lo hacemos con ensaladita también. Sí. El pescadito a la plancha. Nos hacemos también carne a la plancha. Y algo de pescado aéreo somos, como tú dices. También. Si tenemos que comer lentejas ahora con las calores, pues en vez de caliente, por la calor, pues nos lo hemos comido ensalad. Ya en invierno, pues sí. Nuestro platito de lentejas nos comeremos. Tu morcillito ha hecho orejitos. Menos cantidad, pero hay que comer de todo, pero menos cantidad. Y de vez en cuando, pues darte tu capricho. Porque si no, apaga y vámonos. Bueno, os dejamos con el resultado del reto. Del reto. Ay, qué nervio y qué ilusión. Ya llegó el día de la semana del reto. Para ver los resultados. Sí. Vamos a ver nuestras medidas. A ver la cara también y el cuello. Hemos notado mucha diferencia porque nada más que en la ropa interior, que a mí me quedaba, que parecía un chorizo. Ya se cae sola. Justa, ya me queda más fuertecito, ¿eh? Se va notando, pero claro. Vamos a pesarnos. A pesarnos, que eso es la prueba definitiva, es el peso. Y las medidas de nuestro body. Las medidas también, del contorno. Claro, las modelos hay que tomarse las medidas. Las medidas de contorno. Las medidas de contorno. ¡Suscríbete! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué contentos estamos! ¡Súper contentos! La vez, la pasa, cuando la pasa, que me se toman la lengua. Que cuando tú explícate lo de los productos la primera vez, me pillo dormido. Dice, oye, Ramón, está muy serio, muy serio, muy serio. Es que no había dormido. Estaba recién levantado. Claro, yo estaba así. Normal. Mira, la semana pasada, porque hoy hacemos una semana, aunque el vídeo lo veréis día después. La semana pasada, yo pesaba 90,1 y hoy, como habéis visto, 87,6. He perdido en una semana 2,5 kilos. ¡Oye, oye, oye! Está muy bien, una semanita, 2,5 kilos. Estamos bien, 2,5. Y el Ramón, la semana pasada, 79,9 y hoy, que sería casi 80,78. Con 2, ha perdido en una semana 1,7 kilos, que está súper bien. Estamos bien, casi 2 kilos. Bueno, vais a ver la tabla de las medidas de la semana pasada, esta semana, que es una semana. Y las medidas que nos hemos tomado hoy. Voy a ponerla así, vosotros paráis el vídeo y lo vais viendo. En el primer renglón, semana 1, y en la semana 2, las medias que nos hemos tomado hoy. Y esta, la de Ramón. Y como habéis visto, también hemos perdido algunos centímetros de contorno. Por el cuerpo. Yo pecho no quiero perder mucho. No, es más, ya sabéis que es más tipo palomo. Sí, y de esto que he cogido músculo un poquito, ¿no? Pero es así porque hemos andado mucho también. Es que, ¿de dónde se suele? Es que estamos andando un montón. Hemos andado, uff. Es que vamos, y aparte, ya no por ahora. Que nosotros andamos, o si nos gusta andar. Muchas veces hemos ido a subir hasta el castillo de Fongirola. Claro. Y los productos que estamos tomando nosotros, es una muchacha que tiene su negocio, porque vende productos 100% naturales. Es un café, este, sin cafeína, y una infusión de té, que no tiene teína. Que son, todos son hierbas. Hierbas naturales. Hierbas 100% naturales, que no tiene nada de malo. Porque si tuviera algo malo, lo primero, que yo no lo tomaba. Sí, yo tampoco, a favor. Y aparte, que no lo recomendaríamos. A nosotros, nos ha ido súper bien. Pasa que, claro, tiene que hacer una dieta variada, equilibrada, comer más sano. Y moverte. Moverte. Porque, claro, si te quedan el sofá. Claro. Esto, a ver. Y en una semana, casi un demasiado, porque tampoco va a perder días que en una semana. No puede ser eso. La vida. Claro. Pero que, poquito a poco. Que esto es lo que te va a ayudar, como estuve explicando, es a, como cuando tú te tomas la cola de caballo que te hincha de mea, pues esto te va a ayudar a ir al baño. Te va a ayudar a hacer pipí. Te va a ayudar a limpiar por dentro. ¿Sabes lo que te digo? Y cuando tú vas al baño, al expulsar, ¿qué expulsas? Pues expulsar grasa. Expulsar toda la porquería que llevamos dentro. Todas las toxinas malas que tenías. Claro. Esto es lo que va a hacer limpiarte, pero que es una, son infusiones naturales. Hierbas naturales. Quien quiera probarlo, en la cajita de información vamos a dejar el correo electrónico y el número teléfono de la muchacha. Cualquier información que queráis preguntar, por si eres alérgico a alguna planta. A planta, también. Claro, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor eres alérgico a la amapola. Uy, uy, la amapola. A ver, que no lo sé. Sí, sí, sí. Cualquier duda. Cualquier duda, dejamos la que te dé información en el teléfono de ella y todo lo que es el contacto y todo lo que quería preguntar, se lo preguntáis. Se lo preguntáis, que ella os responde. La chavala de Sevilla, que es un número normal. Y os resolverá todas vuestras dudas. Quimbala, 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 quimbala. Mi gente, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita. Muchísimas gracias por todo, manda un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Quimbala, 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 quimbala. Entre este con el quimbala. Vamos a la calle otra vez. Y a mí se me escapa mucho la S. Sí. Es verdad, muchas veces estoy hablando y estoy... Sí, sí. Se me escapa la S. Vamos a la calle otra vez. Me quiero poner tan fino, pero no... Vamos a la calle. Sí, sí. Vamos a la calle. Vamos a la calle.